¿Qué pedo banda? Bienvenidos a mi barrio a tu cocina, yo soy Lalo Elisarraraz y esta ocasión haremos un clásico del barrio, un clásico de la comida callejera hoy prepararemos para todos ustedes una torta cubana mi gente la torta cubana, la más deseada, la más cara del puesto es el lujito que nos damos cuando es día de pago la única que lleva todos los ingredientes que existen en el negocio milanesa, jamón, huevo, hasta longaniza les meten algunos una regla de esta tortita es que nunca debes cerrar bien siempre se debe desparramar los ingredientes por los lados así que si tú pides en tu puesto de confianza una cubana y te dan toda flaca tu torta échate a correr, huye de ese puesto y guízatela tú mismo y aquí aprenderás como papi porque hoy en De Mi Barrio en tu Cocina prepararemos una torta cubana los ingredientes que vamos a necesitar hoy si van a ser un chingo bandita de este lado tenemos lo saludable, nuestro aguacate, nuestra cebolla y nuestro pitomate unos chilitos en vinagre, pero estos me los dieron bien secos el vinagre quien sabe donde quedó un poco de pierna, levanto más la cámara para acá mira, está el pancito molido para nuestra milanesa huevito, queso oaxaca vamos a necesitar un poco de mantequilla jamoncito y nuestro queso de puerco que no puede faltar, para aportarle humildad al guiso siempre humildes banda continuamos con la humildad, un sobrecito de mayonesa dos rebanadas de queso amarillo unas salchichas longaniza nuestro bistecito para empanizar con el que vamos a hacer las milanesas banda nuestros frijolantes que no pueden faltar nunca en una torta y las teleritas mi gente pues vamos a empezar con lo que es un poco más complicado empanizar aquí nuestro bistecito para que esté lista nuestra milanesa y ya les iré diciendo que más le vamos a poner a nuestra tortita gente deja, sacamos la parrillona especial con esto solamente va a quedar nuestra tortota gente miren vamos a hacer un ladito todo para poder laborar bien gente aquí está aquí está y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Banda, ya está nuestra milanesa. Vamos a sacarla. Ufas, banda. No, hombre, qué... Mira cómo se ve, papi. Y aquí en el mismo sartén, inmediatamente vamos a echar un poquito de longaniza, gente. De una vez, yo creo que como esto estará chido, ¿no? Para nuestra tortita cubana. Y mientras el choricito queda, vamos a ir picando nuestras verduritas, gente. Nuestro pitomate y nuestra cebolla. Poquito nada más, eso es al gusto, ¿no? De cada quien. Nuestra longanizita ya está. Ahora la echamos aquí, encima de nuestra milanesa, gente. Y ahora es momento de echarle un poquito de pierna. Ya está, bandita. Vamos a sacar nuestra pierna de aquí del fuego y la ponemos aquí, sobre nuestro huarachito de milanesa, patrón. Le ponemos un poquito más de mantequilla. Y le aventamos, ¿qué? Dos salchichitos, ¿no? ¿O tres? ¿Cómo ves, mis santos? ¿Dos o tres? Tres. Sí, es una vez hambriada, ¿no? Pues es cubanita. Y ya tenemos nuestro tortó gigante. ¡Toma, ya! Ahora sí, gente, ya están nuestras salchichitas. Vamos a quitarlas de aquí del fuego. Ya casi acabamos con esta misión, banda. El siguiente paso es derretir nuestro queso. ¿Cómo lo vamos a derretir? Envolviéndolo en nuestro jamoncito, banda. Así mero, déjenles enseño. Ahí va una. Sus dos de queso amarillo de una vez también, mi gente. Que se derrita todo junto. Y del otro lado lo vamos a tapar con nuestro quesito de puerco. Y aquí, para nuestro guarachón. Mira cómo se estira. Mira, Ropi. Es hora de echar el último ingrediente de nuestra tortita cubana, gente. Nuestro par de huevos. Espero que me hayan agarrado la onda, ¿eh, gente? Y ya han seguido la receta al pie de la letra para que les quede bien perrona, bien precisa. Vamos a echar nuestros huevitos aquí, banda. Vamos a echar. Vamos a echar. Y ahora sí, jefe. Hemos finalizado. Inauguramos con el huevito aquí, ¿no? Quitamos nuestra estufona, nuestro sartén. Ambos con certificado de humildad. Ambos los compramos bien varas y vean. Nos aguantaron toda la tortota, ¿eh? Y luego echamos aquí todo lo que... Uf, te sigue bien calientito esto. Nuestra milanesa. Con todas las cosas de la torta cubana le echamos igual aquí encima de todo, gente. Nuestras salchichitas, gente. Nuestras salchichitas, gente. Y por último le vamos a echar nuestro aguacatito, gente. Aquí está. Y ahora sí, mi gente, hemos acabado. Llegó el momento de cortar nuestra tortita y calentarla ya para empezarla a disfrutar como se debe, ¿no, Manchu? Ya se me hizo agua la boca todo el episodio. Y ahora sí, mi gente, a estrenar este comalón. Aquí va a quedar precisa nuestra torta cubana. Bandita, esto ya está. Vean nada más qué torta cubana tan rifada nos... Ay, güey, nos echamos. Yo creo que ya le voy a dar el golpe porque esto urge, banda. Ya se trabajó mucho para llegar a este resultado tan perrón. Pues ya hay que disfrutarlo, ¿no, gente? Ay, güey, ¿cuál entraré? ¿Cuál entraré? Las dos se ven chulas. Estás alambreada, ¿no? Soy hambriado. ¿Para qué malo de la boca chiquita? Vean nada más. A ver si me cabe la boca, ¿eh? Vamos a darle probadón de una vez. No mames, güey. No mames, banda. Qué torta tan más rifada, ¿eh? La neta. Mejor que la de cualquier negocio, gente. Mejor que la de cualquier tortería. Y aquí con la certeza que sí metimos la milanesita de res, ¿no? No que ya nos la aplica y nos meten... Lo aplastan casi como pinche jamón. Y aquí sí está frondosa. Bien, no, qué belleza. Mi gente, pues yo voy a seguir chingándome esta tortita, pero ya en la intimidad, ¿no? Para atascarme, porque esto se tiene que disfrutar y tengo que darle la atención que se le merece esta tortita, ¿no? Pero mientras yo les sigo dando unas mordidonas aquí, vayan a ver los guisos de la semana, mi gente. Los que nos mandaron todos los seguidores de Instagram, bandita. Vamos a verlos mientras yo me sigo entrando aquí. El guiso de la semana pasada fue un curadito de mazapán. Y esta ocasión nos lo mandaron dos compitas que se la rifaron bien cabrón. El primero es el escualo VJC, que lo hice aquí con sus vasitos hipster, su canela, un lujo de carnale. Y no se quiso quedar atrás el buen fero feroz que lo hizo como debe ser, ¿no? En su jarrito, ahí está su licuadorzona de fondo y unas chelitas que se asoman por ahí, banda. Para todos los que hagan el guiso de la semana, mándenmelo a mi Instagram, que está apareciendo aquí en pantalla. Y van a aparecer aquí los cinco primeros que nos lo manden, o los cinco mejores, o los que lo manden, ¿no? Ya ven que ahorita nada más fueron dos, pero ustedes mándenlo, banda. Gracias a toda la banda que nos manda sus guisos. Aquí les está apareciendo la cuenta de Instagram, banda. Ya saben dónde mandarlos. Por si quieren aparecer aquí en los guisos de la semana. Y yo voy a seguir disfrutando de esto, mi gente. Y recuerden que yo se los preparé con muchísimo cariño, como siempre. Esta tortita cubana fue de mi barrio. Qué licuura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!